Lo primero, tengo que agradecer mucho a ustedes la invitación. La invitación no solamente a mí, que es lo menos importante, es en nuestro partido. Yo creo que estas jornadas son importantísimas para el fomento de la sanidad. Y lo que más quisiera señalar es lo que queremos hacer nosotros. Nosotros queremos unificar la sanidad. Creemos que la descentralización ha sido un error. Más propio del siglo XIX, cuando la gente iba en Tartanas, o de las primeras partes del siglo XX. Después de la revolución de Internet, esto no tiene sentido. Hay que, después de las videoconferencias, las videoconsultas, esto no tiene sentido. El ciudadano está muy bien informado. Tenemos que dar libertad a los ciudadanos españoles para ser tratados donde ellos decidan porque estén bien informados. Para eso es necesario conocer. En estos momentos el conocimiento que ofrece el Sistema Nacional de Salud es claramente insuficiente. Por lo tanto, unificación para dar libertad de elección. Y no solamente a los pacientes, sino a todos los profesionales, que se ven absolutamente impedidos por barreras como el lenguaje, para hacer sus traslados, y no se escoge a los mejores profesionales en virtud de sus conocimientos o de su práctica, sino en virtud de cosas como atraviliarias que ya llegarán a saber el guanche. Eso no puede ser. Eso es una barrera que hay que quitar para los pacientes y para los profesionales. Gracias. 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 Gracias.